Estimados estudiantes, sigamos resolviendo nuestros ejercicios correspondientes al tema ecuación de la recta. En esta oportunidad tenemos ya otro tipo de ejercicio. Nos dice lo siguiente. Determine la ecuación de la recta cuya pendiente, ya nos dan como dato, dice que la pendiente vale un medio, forma con los ejes coordenados un triángulo de 16 unidades de área. Entonces acá hay que recordar una teoría. Si el problema me pide la ecuación de la recta y me da la pendiente, si nosotros observamos, la pendiente de esta recta es positiva, dice que es un medio. Y dice que intersecta a los ejes coordenados y va a formar un triángulo cuya área es 16 unidades cuadradas. Muy bien, entonces voy a trazar esa recta. A ver, vamos a trazar esa recta. Si nosotros trazamos esa recta, esa recta más o menos va a tener esta forma. Su pendiente es positiva. La pendiente de esta recta es positiva y por eso va a tener esa forma. Bien, entonces, nosotros sabemos además que la ecuación de toda recta tiene esta estructura, ¿no? Es un ax más by más c igual a cero. Esa es la estructura de la ecuación de una recta. Ahora, además, el problema, mira, ojo, ya nos da la pendiente. Dice que la pendiente de esta recta, ojo, la pendiente de esta recta, dato del problema, va a ser igual a un medio. Si la pendiente es positiva, entonces la recta debe estar de esta forma, ¿no? Este angulito que está acá, que este es el ángulo de inclinación, ese angulito debe ser agudo. ¿Por qué agudo? Porque la pendiente es positiva. ¿Qué hubiera pasado si es negativa? Entonces, este angulito, teta, hubiera tenido que ser obtuso. ¿Bien? Perfecto. Ahora, nos dice por dato también que el área de este triángulo que se ha generado acá, hay un triangulito rectángulo, dice que tiene por área 16 unidades cuadradas. ¿Eh? 16 unidades cuadradas. Ahora, nosotros tenemos que, no sabemos cuánto vale esta distancia, así que le voy a poner A. Y esta distancia, tampoco sabemos, le voy a poner B. Entonces, si esta distancia vale A, entonces podemos determinar la coordenada de este punto. La coordenada de este punto será en X, 0, y en Y, hacia arriba, A. Esa es su coordenada, ¿eh? Ahora, podemos determinar también la coordenada de él. ¿Ve? La coordenada de él. En X, no es B, por si acaso. La distancia es B, pero la ubicación del punto es menos B, punto y coma, y su ordenada en Y, 0. Tenemos las coordenadas de los puntos de intersección, ¿no? Y ojo, a modo de recordar nuestra teoría, a estos puntitos hay que recordar que también se le denomina interceptos. Esos son los famosos interceptos, ¿no? Bien. Todavía tenemos un dato que no hemos empleado, ¿no? Nosotros sabemos también que la pendiente de una recta, si yo conozco dos puntos, lo voy a calcular como la diferencia de Y es entre la diferencia de X. Entonces, voy a reemplazar, mira, pendiente es igual, resta de Y es, puedo empezar de arriba o puedo empezar de abajo, es indistinto. Voy a empezar de él, mira, a él le voy a poner que sea un Y sub 2, perdón, este es un X sub 2 y esto es un Y sub 2. Este será un X sub 1 y él será un Y sub 1. Entonces, resta de Y será A menos Y sub 1, 0, entre X sub 2, 0, menos X sub 1, menos B. Ahí hay que tener cuidado también con el signo. Operando, ¿qué nos sale? Arriba A y debajo B. Pero ojo, ¿cuánto vale la pendiente? Dato, dice que vale 1 medio, reemplazo, 1 medio es igual a A entre B. Ya que empleamos un poquito de proporciones, ¿no? Un poquito de arimética. Entonces, A entre B es a 1 medio. Entonces, de acá observamos de que A vale como K y de que B vale como 2K. Listo. Ya tenemos, mira, el dato A y el dato B. Pero todavía hay un gatito que no hemos empleado. Dice que el área de este triángulo es 16 unidades cuadradas. ¿Cómo es un triángulo rectángulo? El área de un triángulo rectángulo se calcula, ¿no? Base por altura entre 2. El área, dato 16, dato de problema 16. Dice, ¿cuánto vale la base? En este caso nuestra base es B. ¿Y cuánto vale la altura? Nuestra altura, en este caso en el triángulo rectángulo, vale A. Entre 2. Multiplica, y esto me sale 16 es igual. ¿Pero cuánto vale B en función de K? B vale 2K. Multiplicado por A, que A vale K. Cancelamos mitad, mitad, y me va a salir, ¿no? Me va a salir, acá es 16 por 2. 16 por 2. El 2 multiplica. Entonces cancelamos, ¿no? Mitad, mitad, y me sale que K al cuadrado es igual a 16. Raíz cuadrada a ambos lados y K vale 4. Entonces, si K vale 4, el valor de A es 4 y el valor de B es 8. Ya tengo el valor de A. Entonces, si yo quiero calcular la ecuación de la recta, otra vez nuestra formulita, ¿no? Y menos Y sub 1 es igual pendiente por X menos X sub 1. Esta es la formulita para determinar la ecuación de la recta. Entonces, la coordenada de un punto, de un punto será, ¿no? 0.a, esto es lo mismo que poner 0.4. ¿Ve? Ya tengo el punto. Ahora, ¿qué más? La pendiente ya me dan como dato. Dice que la pendiente vale 1 medio. Entonces, voy a reemplazar los datos nada más. Y menos Y sub 1, 4, ¿no? Igual pendiente, 1 medio. X menos X sub 1, 0. Operamos, el 2 multiplica, 2Y menos 8 es igual a X. Y todo esto lo mando a un solo lado y acá me queda 0. X pasa a restar menos 2Y más 8. Y que tenemos la ecuación de la recta, ¿no? Un problema ya, de repente, un poquito, en que hemos empleado varias cosas. Pendiente, un poquito de proporciones, área de un triángulo. Y hemos calculado, finalmente, la ecuación de la recta. Muchas gracias. 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 Gracias.